Ya estamos aquí, en la última ciudad libre de Estados Unidos. Empezó esto en 1984. Esto está al lado de Coachella, que Coachella ha... Haciendo de vallas, me parece monísimo. Mirad ese coche, por aquí dicen que... Hay como incluso unas escaleras, ¿sabes? Además de eso hay un montón de... Hola a todos y bienvenidas un día más al canal. Hoy es sábado y es un día guay porque nos vamos de road trip. Esta semana estábamos hablando con Blanca de hacer algo, de no hacer algo, el fin de... Y se nos ocurrió irnos al desierto, pero esta vez no al desierto del Valle de la Muerte al que ya fuimos, sino al desierto de Palm Springs. El plan es dormir en Palm Springs, pero ir a Joshua Tree, que nosotros ya hemos ido, pero fue como un poco rápido, no vivíamos ni siquiera aquí, así que fue en un viaje de estos que haces por pasar por allí. Y luego hay un sitio que os voy a dejar por aquí la foto, que se llama Salvation Mountain, que es como precioso, no sé, lleno de colorines, tiene una historia súper guay detrás y me hace mucha ilusión ir. Siempre he querido ir, pero lo que pasa es que está bastante, bastante al sur, entonces siempre que veníamos a Los Ángeles o a Palm Springs o al... O sea, de viaje como que nunca nos venía adecuado ir, ¿vale? Y por fin yo creo que hoy vamos a hacer ese plan. Mirad aquí está Pau. ¿Cómo? He dejado tu café en la cafetera. Ok, tranquilo. O sea, he hecho, vamos. Yo tengo aquí el mío, me he comido una de las galletas que hice ayer. El colibrí. ¿Dónde? Tenemos un colibrí, está en el jardín, viene muchas veces. Viene mucho, míralo, sí. Volando por encima del cés y... Es precioso, sí, súper bonito. La situación en la cocina sigue siendo la misma que ayer. Si no habéis visto el vídeo anterior, ir a verlo porque básicamente se van a llevar la cocina y van a traer otra. No podemos salir antes por motivos varios, así que voy a aprovechar para ir a Barre. Por eso estoy... Bueno, con la misma ropa que me visteis ayer y con leggings. He puesto esto porque dentro de casa hace frío. Y nada, voy a ir a Barre y en eso Pau va a ir a Whole Foods, que hay un Whole Foods al lado. Iba a comprar algunas cosas de picoteo, rollo para el coche, para... Nos vamos a llevar la neverita y tipo por el desierto y así. Ya sabéis que a nosotros nos encanta llevarnos las cosas de casa. Ya estamos preparados. Yo me he puesto la chaqueta encima porque... Así no tengo que llevar tantos trastos para el coche. Dime. ¿Has cogido bikini? Sí, he cogido bikini. Ya he salido de Barre y ya estoy, como veis, cambiada de ropa. Y nos quedan 49 minutos. Y donde tenemos que ir a recoger a Blanca, que ha ido a desayunar con un amigo. Creemos que vamos a parar de comer Los Ángeles porque ahora son las 12 y algo. Vamos a llegar a Los Ángeles a la 1 y luego son 3 horas, creo, hasta Palm Springs. Entonces, como no tiene mucho sentido comer luego tan tarde. Pero vamos a parar seguramente a comer algo, aunque esta ya está comiendo. Así que comeremos Pau y yo. No sabemos el qué. Voy a mirar la carta del sitio en el que están. Igual le pido a Blanca que me lo pida y así no tengo que esperar a comer ni nada. Y aquí tenemos la comida, es guay. Este es el mío, Pau, el tuyo está allí. 4 crew, bueno, 3. Estoy intentando de que ellos realmente tomaran las rojas con ese lado del negocio, así que... Ya estamos llegando a la zona de Palm Springs. Siempre te reciben estos molinitos y todo como súper desértico. No recuerdo bien en la montaña en la que subimos con el Telesilla. Supongo que más llegando, ¿no, Pau? Aunque ya estaremos cerca. Monte San Jacinto. Sí, estaba como a este lado de la carretera. Mira, este lago de aquí que estamos pasando ahora ya nos quedan 32 minutos para llegar a la montaña de colores. Este lago se llama Salton Sea, el primero más grande de toda California, el tercero salado más grande de Estados Unidos. Y nada, esto está a casi ya 30 minutos del sitio al que vamos a llegar. Fíjese sí que tiene una historia súper guay. Es una montaña hecha por hombres que quería como difundir el mensaje de Dios. El mensaje principal es Dios es amor, God is love. Y entonces empezó a hacer una... Bueno, cuando llega yo os lo voy a contar. Ya estamos llegando. Está justo ahí y alrededor por todo el desierto este hay como... Tiedad de campaña, casas, caravanas de gente que vive aquí. Ahora os cuento también más sobre eso. ¡Guau! Es grande, ¿eh? Sí, sí. Ya estamos aquí. No veo nada porque tengo todo el sol enfrente. Pero básicamente esta es una montaña hecha por un hombre. Os voy a empezar la historia primero por donde estamos. Estamos en una ciudad que se llama Slap City. Que es como dicen que es la última ciudad libre de Estados Unidos. Típico pueblo así súper random en mitad del desierto. Como muy típico venir aquí, entrar solo a ver esto. Pueblo, ciudad, como lo quieras entender, es medio comuna. Vivir un poco a su bola. Por lo visto también hay como mucha droga. No sé si va a mezclar una cosa con la otra o si todos son así, si no todos son así. No sé, pero vamos que existen las dos cosas. Amigas de Blanca estaban aquí y como que la policía las paró, rollo Blanca a dónde iban. Que se iban a cruzar la frontera. Porque bueno, esto está cerca ya, no está al lado, al lado, pero la frontera está ya más o menos cerca. Y luego también pues las advirtieron de que tuvieran cuidado porque hay mucha gente pues que anda en esos mundos. Y pues igual puede ser peligroso, no lo sé. Básicamente este montículo lo hizo un hombre. Es la obra de un hombre que dedicó parte de su vida pues eso, a dejar rastro de una experiencia como que tuvo. Estuvo en el ejército, fue a la guerra de Corea, no sé qué. Cuando volvió como a los 33. Él nunca había sido especialmente religioso, pero tuvo como un momento, una revelación en sí. Y fue como que quería compartir esto que él había vivido con más personas, ¿vale? Entonces empezó como a pintar coches, a pintar cacharros, a pintar historias. Y con el tiempo decidió hacer como un montículo de arena, de cemento, sobre todo de arena, no sé cuánto. Empezó esto en 1984 y esto empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Pero en algún momento se derrumbó. Entonces sintió como que Dios le estaba llamando a que hiciese algo todavía más fuerte. En vez de usar arena, empezó a usar clay como arcilla. Y otros elementos locales como para hacerlo más resistente. Y nada, a pintar, pues sobre todo el mensaje de God is Love es el más famoso. El hombre estuvo 28 días seguidos, decían que tenía su camioneta aquí, dormía en la camioneta y todo. Estaba como súper dedicado y a la gente que empezaba a parar por aquí les hacía como un mini tour. Cuando digo que aparte de ver mensajes religiosos, puedes ver otras muchas cosas. Es que hay como muchísimos elementos de la naturaleza. Plantas, ríos, montañas, corazones. Hay de todo, básicamente. Y de todos los colores habido y por haber. Y ahora me voy a callar y os lo voy a enseñar. Además de eso, hay un montón de tractores así. Allí hay un coche también con mensajitos. Y todo esto te pone carteles de que no te puedes montar y que no lo toques. Vamos, que es como parte de la obra de arte. No sé si veis allí un hombre que hay de azul. Es totalmente gratis venir aquí. Y no hay que pagar entradas, no hay gente trabajando. Simplemente hay voluntarios. Y como veis aquí se aceptan donaciones porque está preservado. Básicamente con eso, con donaciones. Las puedes dejar ahí en esa huchita que hay. O puedes hacer un bemo, que es como esto que pasa el dinero con una aplicación. Mirad, por aquí está un poco roto y se ve que lo que hay debajo es arena. Y bueno, por aquí puedes andar. Por todo esto azul puedes andar. Pero si quieres empezar a subir la montaña tienes que ir solamente por el caminito amarillo. El resto no y no te puedes subir a la montaña rollo ahí detrás. El señor que os he dicho antes que trabaja ahí, que está como de voluntario. Te llama la atención y ya hemos visto como le gritaba a otra gente. Así que no vamos ni a intentarlo. Llegados aquí ya hay un cartel que pone que no pases más para allá. Así que nada, mirad también que mono. Que ponen los botes de pintura pintados por fuera. Haciendo de valla. Me parece monísimo. Esto es lo que os he dicho, que hay florecitas. Este es el corazón famoso. Y ahí arriba la cruz y el dios es amor. Y luego por aquí hay un árbol que seguramente represente algo. Jesús, fuego, hay como varias palabras. Seguramente tenga todo un sentido pero no lo sé. Mirad, esto seguramente sea una cita bíblica. Juan 3.16 y está aquí escrita. Todo esto está lleno de florecitas. Mirad estas también que monas. Que suben para arriba. Esto no sé si serán ríos pero a mí me hace pensar en esos ríos o catarata. Y normalmente es por aquí por donde podía subir antes. Pero ahora no sé si es por el COVID o por qué. Te pone... Ah no, cerrado por reparaciones. Mirad, por aquí hay otra vez arena. Y caminito amarillo. Aquí hay un cartel de pintura mojada. Seguramente hayan pintado algo, hayan reparado algo. Aquí tienen este pequeño arquito. Y supuestamente se podía entrar o no se podía entrar, no lo sé. Ahí pone que está cerrado. Pero igual, no sé si es por reparaciones, por COVID. Y aquí tienen esta caja también encima de un remolque. Y un montón de cubitos de estos de pintura que ponen alrededor para que no te acerques. Y esta es la vista que hay justo enfrente. No hay nada realmente especial. De hecho es bastante poco especial. Pero decirme que esto no es bonito. Aquí en medio de la nada, todos estos colorines. Mira, esto es la Sagrada Biblia. El amor es universal. Había leído que se usaban también coches. Y no sabía si era específicamente para la montaña. Pero veis esas ventanitas que hay ahí. Están huecas. O sea, hay cristal. Y dentro hay algo. O sea, que no sé si aquí se han apelotonado coches. Cuando os he dicho que se usaba arena, arcilla y más cosas. Igual es que entre esas cosas estaban los coches. Y no solo para decorar aquí fuera. Sino que forman parte también de la arquitectura esta del arte este. Esta es una de mis partes favoritas. Este muro de colores. Mirad, justo debajo del arco. Para esa parte no se puede entrar. Pero para esta. Hay como incluso una escalerita. A ver si bajamos. Y esto es lo que hay. Huele a cueva. Es como barro y lo de los caballos. Como eso, paja. Tío, esto se puede caer de un momento a otro, ¿no? Hay cristales. Y ahí pone a toda la gente. Tú eres amada. God is love. La Biblia de Dios. Jesús te quiere. Ahí se vuelve a ver otra vez el barro y esto. Ahí pone Jesús. Aquí literal se ha ido la pintura. Igual es por la gente sentarse, subirse. Porque por aquí también hay escalerita. Ahí hay un trofeo que le dieron al señor. Os he dicho que se llamaba Leonardo, ¿verdad? Pues ahí está el trofeo que le dieron al señor. Pero por deportes, no por otra cosa. Y nada, aquí salimos otra vez. Ahí está el trofeo que le dieron al señor. Ahí está el trofeo que le dieron al señor. Ahí está el trofeo que le dieron al señor. Ahí está el trofeo que le dieron al señor. Ahí está el trofeo que le dieron al señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que es rehusando cosas todo. Y ahora aquí hay una tienda como de regalos, tipo de recuerdos de aquí. Mirad la tienda, qué peculiar. Esta es la tienda. Se llama Casa de Puntos. Gracias por ver el video. Vamos a hacer una paradita aquí, porque allí se está poniendo el sol. Y Pau se ha preparado sus cervecitas y nos vamos a tomar aquí una bebida para ver el atardecer. Es mucho menos espectacular aquí que en la vida real. O sea, en la máquina de grabar que en la vida real. Está Gigi controlándonos desde ahí. Graciosa, mi niña. Estamos literal viendo el atardecer justo esto que hay aquí. Se ve más blanquito. Es agua, que es el lago que os he dicho antes más grande de California. Y el tercero de agua salina de Estados Unidos. Y luego también ponían que no tiene ningún outlet. Quiero entender que eso es que no tiene ninguna salida rollo como por río o así. Pero no estoy segura. Solamente lo he leído. Qué bonito. Allí se está yendo el sol. Y ahí arriba. Ahí se ve la luna. Esto está al lado de Coachella. Que Coachella, además de ser el festival. Que por cierto, no se celebró el año pasado y tampoco se va a celebrar. ¿Te acuerdas? Que teníamos entradas para ir hace dos años. Hubiese sido el último pre-COVID. Además de ser el festival, es un pueblo barra ciudad. No sé bien lo que es. Creo que es ciudad. Que está aquí, al lado. O sea, y el festival se llama así porque se celebra en Coachella. Que está muy cerquita de Joshua Tree, de Palm Springs y también del Memorial Este. Así que si alguna vez estáis por la zona, nunca he ido a Coachella. No creo que vayamos a ir a Coachella porque queremos llegar a Palm Springs para cenar. Vamos a llegar allí tipo ocho y media. Que será ya cuando ya sea de noche en noche. Sí, más bien nueve porque hemos parado aquí. Pero eso, si alguna vez estáis por la zona, pues que sepáis que Coachella, todos estos sitios, están cerquita unos de otros. Ya estamos en Palm Springs y buscando el restaurante en seis minutos. Son las nueve de la noche. Donde los perros traen a sus humanos. ¡Yay, yay, yay! ¡Para ti! Le hemos pedido, había carta de perro. Huele bien. Cuéntanos tú, anda. Había carta de perro y había un menú entero. Y le hemos pedido a este que no sé realmente qué lleva. Que era caldo de pollo y crema de pollo, no sé qué. Pobre Blanca, ¿no está llevando todo? No. ¡Guau! 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 ¡Guau!